¿Es un partido para un objetivo y un hombre o contra un hombre? No, yo creo que no. Yo creo que es un partido que debe de construir una alternativa política viable al gobierno establecido actualmente, pero no es en contra de López Obrador. Yo no lo veo así. Yo lo veo más como un partido, como una agrupación, puede ser de partidos o de protopartidos, de organizaciones, que busca defender el régimen republicano, democrático y de libertades. Creo que mientras no se pierda eso, los ciudadanos van a tener la posibilidad de participar o no, de expresarse o no, pero creo que eso es lo que ahorita nos está conjuntando, ver que se están estrechando los espacios de participación o de comunicación. Entonces creo yo que este futuro 21 no es en contra de López Obrador, pero sí es decirle a los ciudadanos, entendimos el mensaje el primero de julio del año pasado, este es un esfuerzo político renovado con una agenda que sí le interese a los ciudadanos y que busca, por supuesto, participar en elecciones porque aspiramos a la representación política en las cámaras. Entonces es un camino que tenemos que recorrer de aquí al 2021 para presentar buenas propuestas, buenas agendas y disputarle a Morena parte del control en el Poder Legislativo. ¿Por qué la gente podría o debiera creer en Futuro 21? ¿Cuáles son las principales características y la oferta para que la gente confíe en este proyecto? Creo que lo importante de Futuro 21 es que reconoce la pluralidad, que no es un esfuerzo de un solo hombre o con una sola agenda o un solo tema. Creo que lo más importante en Futuro 21 es que le da un lugar al ciudadano para que pueda participar ya no en las viejas prácticas partidistas, sino en este esfuerzo de generar consensos de nueva participación en donde se deba de defender o que el ciudadano sepa que en Futuro 21 puede defender la democracia, la libre participación y, por supuesto, temas como el medio ambiente, como la rendición de cuentas, la transparencia. Es decir, buscamos un México con un desarrollo social incluyente que no genere polarización como lo está haciendo el gobierno actual y, por supuesto, con mucha relación con la iniciativa privada, porque finalmente es la iniciativa privada quien genera empleos en este país. Entonces creo que es un mensaje muy responsable sobre una oposición de izquierda que, por supuesto, no se parece a lo que está en estos momentos en el gobierno, pero que debe ser una opción que los ciudadanos tengan, porque finalmente los ciudadanos van a ir en el 2021 a la boleta y si no ven algo creíble fuera de Morena, es posible que la inercia continúe con estos triunfos de Morena y creo que hoy la gente poco a poco empieza a despertar de lo que está pasando en el gobierno y de lo mal que lo han hecho y en ese sentido debe haber una opción política viable y hay gente que no cree en otros partidos como el PRI o como el PAN, pero que en una opción de izquierda pudieran aterrizar esos ideales. ¿Va a seguir en este grupo o en este intento de nuevo partido? ¿Esta concepción que me parece que es muy arcaica de los grupos, las tribus, todo esto que le llamaban y que se convirtió en algo bastante nefasto? Sí, no. Nosotros hemos decidido ya, digamos, romper con esa estructura. Eso lo tenían hasta por estatuto. Sí, sí, sí. Se volvió inercial y fáctico. Creo que en el inicio las expresiones políticas dentro del partido, a través del PRD, tuvieron cierta razón de ser, porque de manera organizada eran como el contrapeso a los grandes caudillos. El tema es cuando logramos pasar a un partido ya no de caudillos, las expresiones llegamos a adquirir demasiado poder, que nuestra gran perdición fue no respetar a veces el estatuto o solamente generar condiciones internas para las corrientes. Eso hay que decirlo muy claramente. Yo creo que está claro que ese modelo no nos llevó a buenos resultados después de 10 años y creo que es parte de este esfuerzo de que el partido se abra a nuevas personalidades para discutir en igualdad de condiciones las condiciones políticas de un movimiento. Cuando hablas de nuevas personalidades, ¿en quiénes estás pensando? Bueno, te digo que hay por lo menos cinco organizaciones que buscan ser partido, pero que, digamos, están valorando los requisitos del INE. Son complicados. No hay tanta capacidad de política o económica para llegar hasta el final. Y son ciudadanos que escriben en varios medios de comunicación. Gabriel Cuadri, que fue candidato presidencial, pero que trae en esta ocasión una gran agenda ambiental sobre el tema del desarrollo sustentable y el desarrollo político también. Entonces, son, digamos, personajes de la vida política, pero que nunca nos habíamos conjuntado en un esfuerzo como este. ¿No es una contradicción que los jóvenes mexicanos en una buena porción hayan apoyado a un candidato que representa lo más arcaico y que los partidos jóvenes y de la izquierda pues hayan rechazado a los jóvenes? Pues, digamos que fue una circunstancia lo de Andrés Manuel. Creo que más que el voto por lo arcaico fue el voto por el antisistema, ¿no? Y cómo se vendió el propio López Obrador durante 18 años. Y creo que eso es lo que le llamó la atención a los jóvenes, el tema del antisistema. ¡Gracias!